Y hay preocupación en el Senado por el actual estado de las relaciones diplomáticas con Cuba. El cumplimiento del protocolo de las negociaciones con la guerrilla del ELN ha llevado a la tensión entre el gobierno colombiano y el cubano. La tensa relación entre Colombia y Cuba se da luego del rompimiento de las negociaciones con el ELN por el atentado en la Escuela de Oficiales de Policía General Santander, donde murieron 23 personas y cerca de un centenar quedaron heridas en enero de este año. El gobierno ha pedido al de Cuba que entregue a las autoridades colombianas a los guerrilleros del ELN en ese país. Por eso, desde la Comisión Segunda del Senado, le hacen un llamado al gobierno central para que no rompa relaciones con Cuba por este hecho. Yo diría que se agote aún una instancia de diálogo, inclusive con un país, un tercer país, para tratar de soliviar las diferencias que hayan entre Cuba y Colombia. De otra parte, le hacen un llamado a que se respeten los protocolos contemplados ante una eventual ruptura de diálogos con Cuba. Que haya un cambio, un giro importante en la política exterior, a que Colombia regrese al rol de un país que busca el diálogo y la conciliación y no el enfrentamiento en las relaciones internacionales. Para el presidente de la Comisión Segunda, encargada de relaciones internacionales, se tiene que dejar un canal diplomático abierto. Reclamamos justicia, pero ello no implica que Colombia rompa relaciones con el gobierno de Cuba, pero sí que agote los mecanismos para efectos de lograr implementar acciones que nos permitan tener responsables en Colombia. Otros aseguran que Colombia no es históricamente un país que rompe relaciones y así tiene que seguir. Colombia ha tenido unas relaciones armónicas con casi todos los países del mundo, nunca, por lo general, ha desarrollado esa actividad y yo creo que sería un error garrafal de la política internacional del gobierno del presidente Duque romper las relaciones. Desde el partido de gobierno asisten en decir que Cuba es el que ha dado prioridad a los guerrilleros del ELN en ese país, pero que es el gobierno, a través de la Cancillería, quien toma las decisiones. Que las diferencias con Cuba son profundas. Se pone muy en entredicho la legitimidad y la amistad, además, de la relación con el gobierno de Cuba. No necesariamente tiene que haber un rompimiento, pero también esa es una posibilidad que el pueblo colombiano puede considerar a través de su gobierno. En los próximos días, la Comisión Segunda de Senado radicará una proposición en la comisión para que no se corten relaciones con Cuba y se le pedirá al presidente Iván Duque una audiencia para buscar una salida a esta crisis.